Seguimos hablando en TV Shop Car de los mejores automóviles y de las mejores ofertas Aquí tenemos un Golf Sedan modelo 2020, motor 1600, atención al precio 13.900, precio normal y precio de feria 13.400 dólares Seguime por acá, tenemos más ofertas y los mejores autos como siempre en TV Shop Car Una camioneta Savero, doble cabina, modelo 2021, atención, precio normal 18.000 dólares Precio de feria 17.200 dólares, no te pierdas esta oferta Más información, llamás al teléfono en pie de pantalla Y nosotros seguimos con las mejores ofertas de automóviles en TV Shop Car